Hey, ¿qué pasa peña? Seguramente muchas de las imágenes que veas en este vídeo te resulten conocidas ya que Heavy Metal es uno de los grandes iconos de la animación del siglo XX. Fue uno de esos trabajos que transformó lo que significaba dibujo animado, término que hasta entonces iba relacionado con el público infantil. Junto a las obras de Tezuka en Japón y a las de Baxi tipo Fleece the Cat pusieron los cimientos de la animación para adultos, siendo esta Heavy Metal la primera que captó el interés de las masas. Estamos delante de un trabajo que ha permeado en la cultura popular. Tanto que incluso una serie tan famosa como South Park, más de 37 años después de su estreno, le dedicó todo un capítulo entero como homenaje. Por si os interesa, es el tercero de la temporada 12. Este clásico de la historia del séptimo arte se estrenó en el año 1981, volviéndose casi instantáneamente una obra de culto. Gracias en parte a que fue capaz de combinar un montón de ingredientes. Buena música, una animación muy técnica, escenas subidas de tono, violencia sin censura e historias enfocadas a un público adulto. Muchas de esas características resultaban innovadoras para el 90% de la audiencia. A lo que hay que añadir que algunas de sus escenas se volvieron parte del imaginario colectivo por su espectacularidad o por su originalidad. Por ejemplo, la peli arranca con un Corvette de 1960 cruzando el espacio a ritmo de Heavy Metal en unas imágenes que recuerdan a lo que vimos hace unos años, cuando Elon Musk puso en órbita uno de sus coches para, entre otras cosas, lanzar la campaña publicitaria más espectacular de la historia del automovilismo. Por cierto, esta idea del descapotable en el espacio y las imágenes que hay detrás se las debemos a Dan O'Bannon y a Thomas Walkerton, que escribieron un cómic de cuatro páginas titulado Soft Landing en septiembre de 1979 y para la revista Heavy Metal. Y sí, antes de que existiese la animación ya existía una publicación con ese nombre. Ay, 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 a ver cómo explico esto, que va a ser complejo. Mirad, la historia que envuelve a la animación de Heavy Metal de verdad que es digna de ser señalada. La película surge de la idea de trasladar al cine algunas historietas que aparecen en una revista llamada igual, Heavy Metal. Esa publicación empezó a editarse en el año 1977 en los estates y había surgido gracias a la influencia de otra revista que se titulaba Metal Harland, que esa es de origen francés. Esta otra revista a su vez había nacido de un colectivo llamado humanoides asociados. Uff, vaya lío. Este cuento parece demasiado complicado, pero no os preocupéis que os lo explico y veréis que no es para tanto. Todo surge en diciembre de 1974, a través de una alianza entre guionistas y dibujantes de la talla de Moebius, que crearon el colectivo de los humanoides asociados. Uno de los principales motivos por los que se juntaron fue las molestas y arbitrarias exigencias de las editoriales para poder publicar. Así que pensaron en hacer una publicación trimestral que no estuviese sujeta a la censura de los editores ni a ningún tipo de limitación creativa. De esta forma es como nació Metal Harland, que se podría traducir por metal que grita. En un primer momento se fundó por franceses, pero con el tiempo fueron entrando más artistas y colaboradores hasta llegar a la suma de más de mil dibujantes de 5 países diferentes, volviéndose un auténtico proyecto colectivo y de paso toda una cantera para los artistas del cómic underground europeo. Y bueno, salvando las distancias me recuerda un poco a la generación de artistas. Está compuesta por gente de al menos 20 países y por ejemplo la primera edición del Fantine ya recoge a más de 30 artistas independientes del mundo hispanohablante. Sin duda se trata de otro ejemplo de organización ante la necesidad de encontrar espacios para poder publicar. Volviendo con los antecedentes, Metal Harland fue descubierta por un editor estadounidense que quedó fascinado por la calidad y por la valentía de los trabajos. Él viajó hasta Europa para saber más de este proyecto. Al tipo le llamó la atención la propuesta, contactó con los humanoides asociados y juntos decidieron llevar la idea a los Estados Unidos a través de una nueva revista que se llamó Heavy Metal. Esta empezó su tirada en abril de 1977 y mantuvo las publicaciones de los europeos, además de añadir otras de autores yankees. A la revista no le fue mal, tenía buena tirada y gracias a eso consiguieron el interés de algún productor de Hollywood que se interesó por llevarlo a la gran pantalla. Es así como surge la idea de hacer Heavy Metal. Pero pronto, desde un primer momento, tuvo que enfrentar una serie de problemas. El primero fue que ningún gran estudio quería hacerse cargo de un proyecto de tal magnitud, así que contrataron pequeñas compañías de distintos países para poder terminarlo. Cada una se encargó de un corto diferente, lo que explica que encontremos un montón de estilos. Esos estudios de animación recibieron instrucciones para que la obra guardase un poco de uniformidad y coherencia. Al final había implicados decenas de artistas de diferentes países, haciendo de ella una obra internacional y un ejercicio de coordinación sin precedentes. Tanta diversidad de estilos y técnicas dio como resultado una animación dinámica y entretenida para el espectador. Además, eso quedaba muy en sintonía con la propia filosofía de las publicaciones escritas. Heavy Metal fue la primera vez que muchos artistas internacionales colaboraban en un largometraje animado de una manera colectiva. Y bueno, eso también me recuerda un poco a la película animada que se va a estrenar el día 24 de junio, la nuestra. Ha sido todo un ejercicio de coordinación intercontinental, con gente de todo el mundo hispanohablante que ha trabajado sin límites creativos, sin censura y aportando a través de su estilo. Muy parecido, ¿verdad? El resultado que han dejado es muy dinámico y fresco. También parecido. Quién sabe si estamos delante de algo tan gordo como lo fueron los humanoides asociados. Así que mi consejo es estar el día 24 en cualquiera de las más de 40 sedes donde van a estrenar la película. De hecho, haber logrado esta red internacional de espacios independientes es un hito, y si no, tiempo al tiempo. Y hablando de tiempos y de estrenos, ese fue uno de los mayores retos a los que se enfrentó esta obra. Mirad, en la etapa final, Columbia exigió adelantar 4 meses la fecha de lanzamiento, o abandonaban el barco. Eso forzó a los animadores a llevar ritmos infernales, al punto que uno de los responsables del cuarto corto que aparece, que se titula B19, tras dos meses de ritmo frenético de 18 horas diarias de trabajo, sufrió un colapso. Pero no os preocupéis, que a los pocos días se recuperó y continuó con ese mismo ritmo de trabajo. Ah, y en fin, el siguiente de los problemas que tuvo que hacer frente a la animación fue conseguir los derechos. Algunos aceptaron y trabajaron ellos mismos en animar sus cómics, pero unos pocos de los humanoides asociados no estaban interesados en ese proyecto, y no les vendieron los derechos de autor. Es el caso de Moebius del que además hay dos versiones de sus historias en heavy metal. Respecto a esas obras de las que no pudieron hacerse con su control, pues la productora usó a otros artistas de la propia revista para que hiciesen versiones. Por si acaso, si os ha venido la pregunta a la cabeza, a nadie le importó. El propio Moebius estuvo supervisando uno de sus trabajos, de los que no vendió. En fin, dejemos de lado todo esto y metámonos ya con su argumento. La primera historia de heavy metal sería la de Harry Canyon. Bueno, después de la intro y el prórrogo donde se presenta el lognar. La idea está sacada del cómic The Long Tomorrow, que es considerada la historieta de 16 páginas más influyente de la historia. Fue realizada en 1976 y publicada en dos entregas a través de la revista Metal Holland, en los números 7 y 8, y luego vuelto a editar a través de la revista Heavy Metal en su primer número y en el año 1977. El guión es de Dan O'Bannon y el dibujo de Moebius, y su gestación es cuanto menos curiosa. Fue dibujada mientras ambos esperaban instrucciones de Jodorowsky para diseñar la adaptación cinematográfica de Dune. Y menos mal que se entretuvieron porque esa obra jamás se realizó. O'Bannon empezó a trabajar en un guión neo-noir de ciencia ficción que enseñó a Moebius, y este lo vio claro. Se le ocurrió intentar romper un poco el género, que estaba llenísimo de clichés. Y vaya si lo consiguió porque la obra ha sido fuente de inspiración para muchísimas películas. Por ejemplo, para Blade Runner que utilizó unas localizaciones muy similares a las que había pensado Moebius. También lo fue para George Lucas en el Imperio Contraataca a la hora de pensar uno de sus droides espía. Y de nuevo Ridley Scott tomó de este corto ideas para hacer una de las escenas más míticas de Alien, cuando el monstruo sale del pecho de un tripulante. Y no son los únicos porque otros clásicos se alimentaron de este cómic, por ejemplo, Desafío Total, El Quinto Elemento o incluso Matrix. Y por supuesto, también fue fuente de inspiración para Harry Canyon, el corto que abre Heavy Metal. ¿Y por qué no fue directamente The Long Tomorrow? Bueno, lo hemos mencionado antes. Los productores de Heavy Metal no consiguieron comprar los derechos de la obra de Moebius Jovanon. Así que contrataron a otros autores y se inspiraron fuertemente en ella para crear una obra con ingredientes parecidos. Un antihéroe carismático, una fe en fatal, malos malísimos, guardias inútiles y narrado en primera persona. Y el resultado, uff, el argumento no es que sea para tirar cohetes, además el paso del tiempo le ha hecho mucho daño. En cuanto al apartado gráfico, eso ya es otra cosa, ya que destaca mucho por su calidad y por su personalidad. El diseño del trazo estuvo a manos de un argentino, Juan Jiménez, que también formó parte del colectivo Humanoides Asociados. Ese autor fue contratado para viajar a los estates donde realizó su trabajo con una dificultad añadida, la barrera lingüística. El tipo no hablaba inglés, por lo que el productor y el dibujante se apañaban en italiano. Si queréis echar un ojo al trabajo de Juan Jiménez, su obra más importante es La casta de los metabarones, donde se encargó del dibujo mientras que Jodorowsky hacía lo propio con el guión. Pero volviendo con Harry Canyon, la historia presenta a un taxista que de casualidad conoce a una chica en problemas a la que ayuda de escapar de una situación comprometida. Unos mafiosos la persiguen porque ya tienen su poder en Loch Nard y los tipos quieren apoderarse de él. Este corto sirve como adelanto de lo que vendrá a continuación. Aventuras interesantes plagadas de desnudos, escenas de cama ligeras, mucha sangre, una buena banda sonora y bastante acción. La segunda historia de heavy metal es la de Den, realizada por su creador, el propio Richard Corben. Ese autor ya se había atrevido con la animación antes, en 1968. Ese año creó su primer corto dibujado bajo el título Neverwhere. Uno de los personajes de esa historia es Den. De ahí lo sacó para darle vida en sus viñetas unos 5 años después, en el 73. Aunque el personaje tomó más forma y repercusión al ser publicado en el número 1 de la revista Metal Hurlant. Existen varias versiones de Den, pero todas ellas tienen algo en común. Él es un ingeniero en Kenkle al que le llega el plano de un circuito en preso. Cuando lo monta aparece un holograma o directamente la puerta a otra dimensión que le traslada a un mundo de fantasía. En su viaje se transformará de tirillas a tipo musculoso, fuerte, exitoso con las mujeres y cuyo mayor atributo está entre sus piernas. Vamos, se trata de su alter ego más absoluto y también de una fantasía adolescente. Cuando Den llega a su nueva realidad se encuentra con un entorno hostil donde la violencia campa a sus anchas y que está repleto de seres extraños que van desde hechiceros a extraterrestres y a humanos hiperdimensionados. El corto que aparece en Heavy Metal corresponde con el número 1 de la serie. Se titula Viaje Fantástico al Mundo de Nunca Nada y cuenta la historia de un chico atrapado entre dos tribus rivales que están en un enfrentamiento a muerte. La tercera historia de la colección es la del Capitán Stern. Este personaje fue conceptualizado a finales de los 70 por el artista Bernie Brimstone y tiene su inspiración en el mundo de los superhéroes clásicos. Si os fijáis tiene un aire a Superman, solo que en esta historia pierde su toque de héroe para presentar a un tipo medio despreciable. Aunque su primera publicación fue en 1977 no tomó repercusión hasta 1980 cuando apareció en el volumen 4 de Heavy Metal. Entre la versión original impresa y la animación apenas hay diferencias, al igual que ocurre con Den, prácticamente puedes encontrar todas las viñetas representadas en su animación. La única diferencia entre ambas es que uno de los personajes, que además es secundario, corre un destino diferente en cada versión. Por lo demás, en ambas nos cuentan el juicio al Capitán Stern, que está siendo juzgado por una cantidad innumerable de delitos. A la palestra sube un testigo que aparentemente ha sido chantajeado por el Capitán para que dé unas declaraciones falsas. Por culpa del Locknard, todo se va de madre. Bastante corta y rápidamente olvidable, pese a ser de las más cómicas de la colección. La cuarta historia se titula B-17, y está basada en un guión inconcluso que O'Bannon escribió sobre unos seres parecidos a los Gremlins que desmontaban un bombardeo B-52 hasta dejarlo en el esqueleto. El director de este corto consideró que esos animales no daban miedo y decidió cambiarlos por una especie de esqueletos zombies que atosigan al piloto de la nave que es el único superviviente. De todos los trabajos que aparecen en Heavy Metal, este es el único que no proviene de la revista. La quinta historia se titula Tan hermosa, tan peligrosa, y está basada en el cómic de Angus Mackay. Aunque decir eso de basada es generoso. De la historia original se mantiene poco más que la nave espacial donde viajan una especie de Chiqui Chong de la nieve. Es una historia breve que al igual que la del Capitán Stern, da sensación de transición para otros cortos más interesantes. Cuenta las aventuras de una mujer que tiene un romance muy subido de tono con un robot. Tal vez de todos es la que sea más un sinsentido. Y la sexta y última historia se titula Tarna, y es probablemente la más importante de todas, tanto por la calidad técnica como por la cantidad de metraje. Es decir, aquí es donde echaron los ahorros. Inicialmente este cuento iba a ser el que funcionaría como hilo conductor, pero los guionistas vieron que la historia tenía mucha más miga. Es una adaptación del cómic de Moebius y Jiro, titulado Arzak. Y de nuevo, aquí ocurre como con la primera historia. Se encontraron con la negativa de Moebius a vender sus derechos y a perder el control de su creación. De hecho, gracias a no haber cedido a esa presión económica, pudo realizar en 2003 una miniserie de animación de 14 capítulos y 4 minutos de duración cada uno. Por desgracia, la animación deja mucho que desear. Se nota que en el trazo no echaron dinero, o se ve bastante amateur. Además, la animación recuerda a las de Flash, tipo Alejo y Valentina, de principios del siglo XXI. Vamos, que se ve como un producto de internet de la época. Y además uno barato. Volviendo con Tarna. Argumentalmente es la más compleja de todas. De hecho, hace algo bastante arriesgado en aquella época, que es mostrar un personaje femenino fuerte y que no está atada a ningún hombre. Algo bastante poco habitual en el cine de los 80, adelantándose un poquito a figuras como Ripley de Alien o a Sarah Connor en Terminator. Es curioso como uno de los primeros géneros donde la mujer tomó un rol más independiente fue en el de la ciencia ficción. Y bueno, también en el terror. Joder, el chiste se cuenta solo. La historia de Tarna gira en torno a que la última esperanza para salvar a una especie de la destrucción es contactar con el último miembro de una tribu legendaria. Esa persona resulta ser Tarna. Acción, sangre, violencia, torsos, el doble de esqueletor, ya sabéis, el malo de He-Man, y una rotoscopia bastante justita, pero que tiene encanto. Y ahora una anécdota que os va a sacar la mueca de malicia. La película tuvo durante un tiempo un halo de misterio como de peli maldita. Todos los VHS en su momento fueron retirados del mercado, haciendo que durante los 90 fuese casi imposible de ver. El motivo, no, no, no es lo que os estáis imaginando. Son los derechos de autor de la banda sonora. Así que para reeditarla y poder lanzarla en DVD tuvieron que regrabar con otros autores algunas pistas. Es decir, la versión que nosotros hemos visto digitalizada no es como sonaba en los 80. Pero hay algo que sí que suena. Es una infancia destruida. Vámonos. Y eso no es nada, porque las canciones se colocaron bastante después de que se creasen las animaciones. Es decir, los animadores no tuvieron idea de lo que iba a sonar, por lo que no tenían nada con lo que guiarse a la hora de hacer algo que tuviese un poco de ritmo. Vaya despropósito. Y aún así, funcionó. De hecho, un montón de peña te dice, Dios, esa banda sonora está hecha para eso. Por cierto, antes de que lo pongáis en comentarios, sí, la banda sonora es buenísima, con clasicazos de Black Sabbath, Debo, Stevie Nicks y muchos otros. En parte, el éxito de Heavy Metal se debe a que fue capaz de crear un cóctel donde se mezclaron muchos elementos de la cultura y de la contracultura de los 80. Desde una estética tipo playboy para capturar los intereses de los adolescentes, a temas como los aliens, que son idóneos para llamar la atención de los frikis. Y luego, por supuesto, está lo que acabamos de decir de la banda sonora, que también atrajo a otro tipo de audiencia. Dentro de ellas se presentaron seis historias independientes que están conectadas por una central protagonizada por un cristal llamado Lognar, y que además está sacada del mundo Lovecraftiano. Pero esto es lo interesante. Cada una de ellas se conectó con alguno de los subgéneros más importantes de los 80, como son la espada y la brujería, con Conan a la cabeza, la ciencia ficción distópica, un buen ejemplo de esto sería Blade Runner, superhéroes tipo Marvel con el mentón ancho como el de Superman de Christopher Reeve, zombies en ambientes bélicos como las míticas películas de los nazis zombies, y también uno de los primeros personajes femeninos fuertes de toda la historia. Fijaros que hasta hay un guiño al cine de fumados, con los personajes que dije antes que conducen la nave espacial y que nos recuerdan a Chiki Chong, de hecho ahí les tenéis volcando una tonelada de nieve con una máquina parecida a una aspiradora pero invertida. Y atentos que aquí viene un plot twist, lo curioso de lo que os acabo de decir es que exceptuando esta referencia de Chiki Chong y la de Superman, en el resto, tanto en Conan como en Blade Runner como en las demás, se estrenaron un año después al menos que Heavy Metal, dejándonos ver así lo influyente que ha sido esta obra. Por cierto, el festival de cortos es dentro de muy poquito, empezará el día 29 de este mes y ahora nos vamos a conectar en directo en la plataforma que hace la competencia esta para decidir a quién queréis ver presentando los cortos este año. Así que os invito a que lo miremos en colectivo, ahora, en el otro lado. También aprovecho a deciros que la inscripción de este festi se cierra el día 27, así que poneros las pilas. Soy un trazo, estás en un borrador y nos vemos en los vídeos.